¡Aplausos! El corazón es un vagabundo Por este mundo tal vez hallará Un amor de verdad ¡Vaya que sabor! ¡Esa no! ¡Epa! ¡Pete Gómez! ¡Asanciaron! ¡Sí, maestro! ¡Ay, no más ese cumbión! ¡Vaya que viva! ¡Venita esta! ¡Suega! Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no lloré ¡Oye! El mejor corazón Por ella sufro Y yo sin su amor Soy un vagabundo ¿Cómo dice? Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo Es un vagabundo Y mi corazón No se detendrá Hasta que alguien No se detendrá No se detendrá ¡Ay corazón! Pepe Gómez Jr. ¡Unión! 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 ¡Hueva! 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 Viento, ribio del sabor Salvador Bautista ¡Golsa! 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 A mi triste corazón, quise explicarle, que en el amor, a veces se pierde. Y mi corazón, es un vagabundo, por ese mundo, tal vez hallará, un amor de verdad. Y mi corazón, es un vagabundo, por ese mundo, no se detendrá, hasta que alguien no se va a matar. Y mi corazón, es un vagabundo, por ese mundo, no se va a matar. Gracias. 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 Gracias.